sí porque si se dan cuenta pues sólo para la noche digamos sólo le pone a una estas láminas a las ventanas hasta la otra lámina pedazo de lámina pues que le pone a las ventanas para poderse proteger ahí del frío de los animales o de cualquier persona intrusa que quiera hacer daño ahora entonces eso es la situación ahorita con doña juanita entonces lo que le urge ya prácticamente casi que lo último es las 12 tablas para hacerlas para hacer la puerta y las dos ventanitas muy bien esperemos en dios bien verdad es ventana verdad pero esperemos en dios dios hace todo verdad dios bendice las personas también desde que el lugar verdad pues como yo le digo el dinero que se me mandaba dijeron para mi vestuario para algo pues aquí lo tengo esto solo es comprar el compré dos pacientes de corte lo que me sobró pues mandé a comprar más cemento y para otro día mayo don alfredo para iniciar una galera de la pila porque como hay mucho sol verdad afecta mucho el sol y gracias a dios yo no desperdice el dinero no porque yo tengo lo voy a malgazar en otro lado que a mí no me conviene verdad porque a las personas ya se ha acostado allá en ese lugar ellos me han mandado un dinero para mi comida para mi vestuario dijeron pues para que ellos lo ven que yo no desperdice el dinero a un lado a otro verdad aquí lo tengo pues ese traje tengo otra allá adentro verdad y le compré unas cositas a wilson ya hoy que me pidió una pelota le compré una pelota esta que él también me da lástima va a caer pie en sus cosas ya ves que no tengo verdad pero gracias a dios que me han mandado ese dinero y le pagué otros dos días de un alfredo que me hiciera la galera y de hecho ese medio como una torta para mi pila y muchísimas gracias por todo lo que han hecho las personas verdad han apoyado verdad lo que es lo que ven verdad ya sólo faltan las puertas las ventanas verdad incluso que decir no es vergüenza decirle tanta pela pues a la gente era en mi baño verdad porque ir al río como cuesta uno por la necesidad va al río verdad y aquí nos cuesta porque no hay grenaje verdad entonces yo así estaba verdad de ir al río cuesta tanto lo que necesito es un baño así más que toda la gente como aquí le dicen baño ciego si así es un baño ciego dicen la gente acá si así es lo que yo necesito además de su mi baño porque si ya lo mando a hacer es esa parte lo sabe a los albañiles que van a trabajar pues ya es un trabajo aparte es un trabajo aparte entonces lo que urge dice ustedes son las puertas es la puerta y las dos ventanas y el baño aunque aquí doña manita este tenemos que dejar claro de que aquí en este sector nadie tiene baños es el problema también así es la contaminación pero hay necesidad de tener que ir al río porque no se puede de otra forma ahora sí no me gusta me tendré en la gente la pena la verdad no todo es al río la barroca es al río verdad pero gracias a dios ya tengo mi pozo ahorita como no escuché la ropa verdad entonces también un baño seco eso es lo que urge y también doña juanita nos está diciendo que compró este su traje baño bonita pero esto es de una remesa que viene y que era libre así que ahí no hay ningún problema porque pues ahí decía la remesa que era libre era para usted una bonita y pues usted le dio el uso ahí de los trajes compró dos trajes y tres trajes muy bien tres trajes dice y también sirvió para pagar unos días dos días aquí a los albañiles constructores sirvió también para hacer el techo aquí de la pila y también le sirvió para comprar un balón o una pelota a wilson que tanto le estaba pidiendo mejor muy bien entonces eso es lo importante que le están dando buen uso de las cosas y ahí está wilson con una pelota que le compró una bonita ahí está entonces este la remesa libre pues para eso utilizó doña bonita para los tres trajes por la pelota de wilson y también para esto que ustedes ven acá en el fondo la pila ese cimiento que está aquí también para el techo y también para pagarle pues los días aquí a los constructores ya que pues ellos también para eso trabajan para poder ganarse el dinerito honradamente y vamos a ver aquí ya más detenidamente cómo quedó la pila sentada en esta en este concreto pues ahí está sentada pues la pila ya está viejita porque esa ya venía desde donde vivía doña bonita antes pero sin embargo pues de aquí es ya cambió completamente con cuatro días cinco días que me fui a trabajar lejos ya viene encontrar aquí diferente la construcción pero lo bueno es que diferente pero para bien y tenemos la panorámica entonces de cómo se ve ahora la pila y el pozo de doña juanita así van entonces los avances de la casa de doña juanita vean ustedes aquí le voy a dar yo un toque más elegante y más bonito con la pintura cuando ya estén las puertas y las ventanas listas y así van las siembras que tienen doña juanita aquí así van sus chiles picantes aquí lo que ella sembró tienen ese color como morado ustedes ven ahí y tenemos otro color morado muy atractivo y por lo general pues así va lo que son las plantas vemos es bien verde todo esto y eso es bonito porque quiere decir que le están dando un cuidado muy bueno aquí a las plantas todas las plantas también los medicinales están muy bien aquí cuidadas así que lo verde significa que las plantas están siendo muy cuidadas y muy agradecidas también a la vez entonces está el panorama todavía falta mucho aquí por hacer pero lo importante es que no está paralizada la obra se sigue construyendo con lo mínimo y con lo básico aquí nos muestra doña juanita pues los trajes que compró de los de los 1500 creo que fueron que eran libres de la remesa libre 1500 pues ya lo aprovechó aquí para comprar estos trajes sus blusas y sus cortes 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 que son no son nada baratos son demasiado caros porque por el diseño que tienen pues eso lo hace es caro entonces eso es lo importante que le dan provecho a las remesas también nos está diciendo que también de 2500 la remesa libre también compró este recipiente este como bote que está ahí verdad y eso nos sirve para su ropa para guardar la ropa como ropero digamos muy bien entonces están los avances aquí en la casa de una bonita y eso también vemos a wilson que está con su pelota te gusta la pelota de qué tiempo la querías en qué tiempo había pedido pelota y que tenemos hasta ahora la pudo comprar tu mamá está muy bien excelente entonces y te gusta jugar al fútbol qué posición te gusta jugar defensa mediocampista portero o delantero para meter goles cualquiera excelente entonces tenemos a wilson que está jugando la pelota que le dio doña juanita de la remesa libre así que no se puede decir que estamos gastando dinero porque además le dieron una remesa que era libre y pues lo que hizo fue aprovechar para comprar lo que es necesario y también para pagarle a los constructores y también para hacer la galera de la pila y del pozo así que por eso es que se ve así ahora el pozo y la pila muy bonito que ahora con suficiente sombra y también para resguardar lo de la lluvia qué está haciendo ahí para poner como canal entonces ya no va a comprar canales muy bien para aprovechar ese pedazo de que sobre el drenaje de la pila excelente entonces están dándole uso a todo prácticamente para que no se desperdice nada bueno pues aquí como ustedes ven pues estaba juntando todo la basura lo que se tuvo que hacer para la construcción porque se tuvo que cortar también esas ramas de los árboles y toda la basura pues se está juntando se está limpiando aquí falta un montón de cosas que hacer todavía pero lo importante es que se sigue avanzando y eso es lo bueno entonces con la disculpa del caso y que todavía se ve un poco de desorden pero es por lo mismo porque se sigue construyendo todavía no se ha terminado para nada esto y doña juanita aquí nos sigue diciendo que estiró los 1500 que sale porque también le sirvió para comprar este lazo dice porque el que tenía muy delgadito y como lastima y entonces ahora compró este más grueso dice así que doña juanita pues este hizo al uso y aprovechó al máximo los 1500 que tales que le dieron libre la remesa libre ya no recuerdo quién fue que le dio pero también bendiciones ahí para la persona que dio esa remesa libre este para doña juanita que pues ella dispuso ahí a usarlo como ella pudo y la verdad pues que le alcanzó para varias cosas verdad y eso es lo importante hasta para lazo para sacar agua le alcanzó y ahí está don juanita estrenando lazo 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 y ahí está don juanita y ahí está don juanita estrenando lazo y ahí está don juanita estrenando lazo y ahí está don juanita estrenando lazo y ahí está don juanita estrenando y ahí está don juanita estrenando lazo y aquí está don juanita estrenando lazo Que nos den ahí los comentarios necesarios para que se pueda seguir aquí avanzando en la construcción. Comentarios positivos para que se pueda seguir. Y también si hay crítica, pero que sea verdadera crítica constructiva. Así que esperamos ahí que nos comenten y que nos digan ahí lo que les parece la construcción de Doña Juanita y de Wilson. No, you'll never be alone. All day, oh yeah, all day. I can't let you know that you'll never be alone.